En general se ha trabajado con mucho esfuerzo, nos pareció muy meritoria la participación de los docentes también, sabemos que todos restamos horas de descanso a este trabajo así que queremos felicitar a los docentes asesores, a los chicos también, por supuesto, por el interés que están poniendo en esto y queremos estimularlos a que continúen este trabajo de investigación porque realmente vemos que hay muchos potenciales en ustedes y los potenciales se desarrollan y se desarrollan con la continuidad del trabajo. Queremos aclarar que los criterios de evaluación fueron los que establece el reglamento y eso tiene que ver con la presentación de los temas a investigar, que han sido originales que se hayan ajustado a reglamentación, la presentación de los trabajos y la defensa de los trabajos también hecha por parte de los alumnos. La cuestión formal también fue tenida en cuenta para la presentación de los trabajos y eso también implica un éxito en el trabajo, o sea, adaptarse a la formalidad que nos pide el reglamento. En el primer nivel las decisiones que tomamos fueron por unanimidad y para los premios del segundo nivel fueron a fallo dividido por mayoría, por eso somos tres los jurados. Así que, bueno, vamos a empezar entregando las medallas del primer nivel. En el primer nivel la medalla de bronce corresponde para el MPI 8023 Colegio San José con el Tierra de la Versión. En el primer nivel también la medalla de bronce corresponde al MPI 801 y más de la Concepción con el tema 30 personas. Y la medalla de bronce corresponde al MPI 8023 Colegio San José con el Tierra de la Versión. Vamos a pasar la entrega de medalla para el segundo nivel. En el segundo nivel la medalla de bronce corresponde al MPI 803 Instituto Reconquista. En el segundo nivel la medalla de bronce corresponde al MPI 8023 Colegio San José con el Tierra de la Versión. En el segundo nivel la medalla de bronce corresponde al MPI 8023 Colegio San José con el Tierra de la Versión. La medalla de bronce corresponde al MPI 8023 Colegio San José con el Tierra de la Versión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!